Y en la novela del nombramiento del personero para San Gil, donde algunos fiscales entregaron un dictamen al respecto y algunos jueces tomaron otras determinaciones judiciales, ahora el juzgado segundo administrativo, en donde suspende el nombramiento del personero encargado realizado por el Consejo, y teniendo en cuenta que esta corporación, el Consejo Municipal, en este mes no está sesionando, la responsabilidad del nombramiento de quien ejerza como personero municipal en estos momentos recae en el alcalde municipal. Y de nuevo fue nombrado, ahora por decreto, el abogado Pedro Daniel Sánchez Guete, como personero encargado del municipio de San Gil. Por lo menos, mientras continúan las denuncias que se vienen presentando cada vez que se nombra un personero en nuestro municipio. Sí, hasta tanto no se decida el tema y ustedes tienen conocimiento de las acciones que están en curso, de la nulidad simple, ahora de estas nuevas dos acciones electorales, del tema de las recusaciones y de todo este carrusel de acciones judiciales tendientes a demandar todos estos actos relacionados con la elección del personero municipal, pues básicamente ha sido un tema muy traumático, pues en últimas la comunidad de San Gil es la que ha venido siendo afectada, porque de alguna manera se debe garantizar que el municipio de San Gil cuente con personero municipal para cumplir las funciones y realizar todas las actividades que realiza la personería municipal como agente del ministerio público. En el momento, como le digo, por medio del decreto estoy como personero encargado del municipio de San Gil, pero la verdad es incierto decir y asegurar que la comunidad puede estar tranquila, porque pues ustedes han visto que se trata de solucionar el problema o de proveer el cargo y nuevamente se presentan acciones y se presentan este tipo de estrategias jurídicas que en última lo que buscan es ponerle trabas al proceso. Las diferentes decisiones jurídicas alrededor de los nombramientos de personero en San Gil que se han venido presentando han retrasado las acciones de trabajo, sobre todo con las comunidades más necesitadas que residen en San Gil y que encuentran en la personería la voz de apoyo para sus necesidades. Hay muchos temas pendientes en la personería municipal y pues toda esta situación pues retrasa el trabajo y da lugar a que se acumulen muchas cosas, muchas diligencias, muchas actuaciones internas de la personería en temas de los procesos que adelanta, en el tema de víctimas, en el tema de gestiones que adelanta la personería pues para buscar otras condiciones para las víctimas y todo el tema interno del despacho.